Viajaremos 70 millones de años al pasado de nuestro planeta Vivían creeduras gigantes de niñas feroces y hoy cuando está el día solo las podemos recordar Había una criatura muy veloz llamada Velociraptor de tamaño reducido, carnívoro y muy fornido Tenía dos garras afiladas, pisaba cuando cazaba, su cola rígida alargada cuando corría lo estabilizaba Ahora vamos con un monstruo más aterrador Soy un dinosaurio muy feroz, el espinosaurio un gigante cazador Con mi vela de espinas puedo nadar, puedo correr y a todos me los quiero comer Tengo tres cuernos gigantes, me llaman triceratops Me gustan mucho las plantas, pues no soy cazador Pero no me subestimes porque puedo ser feroz Abran paso queridos amigos, que viene el dinosaurio más grande que existió Pesa 70 toneladas, un monstruo aterrador Tan alto como un edificio, de 7 pisos, por favor El pataco titán, el más grande, sí señor Viajaremos 70 millones de años Al pasado de nuestro planeta Vivían criaturas gigantes, temibles feroces Y hoy con nostalgia solo las podemos recordar Con patas cortas y cuello largo yo soy el brontosaurio Soy lento y muy pesado, las plantas son de mi agrado Mido 22 metros de largo y peso, 15 toneladas Soy el más famoso, tal vez el más feroz El tiranosaurio por supuesto ese soy yo Tengo una cabeza grande, con dientes afilados Y unas patas fuertes para ir a todos lados Soy un reptil cazador, no muy conocido pero si muy feroz Me llaman Gigantosaurus y soy aterrador Mi mandíbula llena de dientes me sirve para atacar Y de todos los carnívoros ocupo el segundo lugar Viajaremos 70 millones de años Al pasado de nuestro planeta Vivían criaturas gigantes, temibles feroces Y hoy con nostalgia solo las podemos recordar Hola amigos, soy el igualedonte Y hoy conoceremos 5 dinosaurios muy feroces Pronto nos verás Había una reunión Lo más de peculiar estaban 5 dinosaurios que te pueden asustar Eran el espinosaurio y el tiranosaurio Rex con el gigantosaurio El alosaurio y el carnotauro también Estaban discutiendo Cuál era el más feroz De pronto el más hambriento O el más veloz De pronto el más alto O el más largo El que tenga más dientes O el que tenga los brazos más largos Pero cobraron sus brazos ¡Oye! ¡Eso es bullying! Todos quieren ser el más feroz Pero solo uno puede ser el mejor Pero solo uno puede ser el mejor Todos quieren ser el más feroz Pero solo uno puede ser el mejor ¿Cuál será el más feroz? ¿Cuál les parece más feroz? ¿El tiranosaurio? ¿El tiranosaurio? ¿El espinosaurio? ¿El gigantosaurio? ¿El alosaurio? ¿O el carnotauro? La verdad es que a mí todos me dan pánico Miren mis espinas Mi boca larga con muchos dientes Soy el espinosaurio Y asusto a toda la gente Pues a mí, el alosaurio Me encontrarás en múltiples terrenos Me adapto fácil Así que escóndanse bien Pequeños Vaya, vaya Mira quien habla de pequeño Soy el gigantosaurio Pareces mi mascota Y yo tu dueño Ni su diente ni su estatura Pueden con mi velocidad Soy el carnotauro Soy muy ágil Y a todos me los voy a devorar Nunca serás más feroz que yo No se olviden de mí Soy el tiranosaurio rex No se olviden de mí Pues soy el rey He salido en películas Yo soy famoso Me llaman por Tenebroso ¿Cuál será el más feroz? Al que rumiro Seré el más veloz Habrá que cazar O saltar Como saberá ¿Cuál se le va a otorgar el premio Por ser el más feroz? ¿Cuál dinosaurio será el mejor? ¿Cuál será el más feroz? Pongámonos de acuerdo Para elegir a el mejor ¿Cuál es el más feroz? ¿Cuál es el más feroz? ¿Cuál es el más feroz? El rey de los dinosaurios, todos a correr Soy el tiranosaurio Rex, dinosaurio con mucho poder En mi tierra soy la ley, por eso soy el rey Soy el tiranosaurio Rex, soy gigante y aterrador Mi rugido espeluznante, a todos da pavor Tiranosaurio Rex, tiranosaurio Rex El rey de los dinosaurios, todos a correr Tiranosaurio Rex, tiranosaurio Rex El rey de los dinosaurios, todos a correr Te equivocas ingenuo dinosaurio, si crees que siempre has sido el rey Seguro no me habrás escuchado, ni tampoco me lo vas a creer Soy el espinosaurio, de mayor tamaño y aún más feroz Así que no vengas criatura, a creerte acá el mejor Tiranosaurio Rex, tiranosaurio Rex El rey de los dinosaurios, ahora le toca correr Tiranosaurio Rex, tiranosaurio Rex El rey de los dinosaurios, ahora le toca correr Hola amigos, hoy quiero presentarles a un dinosaurio que es muy famoso ¿Saben cuál es? Ya se los presento Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Al melo, si raptor, le gusta jugar con sus amigos Nunca le ha importado, si algunos son herbívoros Siempre ganan las carreras, el más noble de las fieras Pero por sus dientes les da miedo a los papás Y a veces a sus hijos no los dejan jugar con él Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Pero el veloz y raptor es muy amigable Hasta es amigo de algunos herbívoros Ojalá encuentre más amiguitos Al veloz y raptor le gusta jugar con sus amigos Nunca le ha importado, si algunos son herbívoros Siempre los defiende de los dinosaurios grandes Y se va a comer solo cuando le da hambre Y cuando los padres vieron tanta bondad Le pidieron disculpas si ya sus hijos juegan con él Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Melo, melo, si raptor, va corriendo rápido Melo, melo, si raptor, es muy fuerte y veloz Melo, si raptor, va corriendo rápido Con las patas cortas y el cuello largo Con las patas costas y el cuello largo Hace muchos, muchos años había un dinosaurio Con cabeza chica y el cuerpo grande Con cabeza chica y el cuerpo grande Se llamaba Brontosaurio 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 Se llamaba Brontosaurio 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 Hace muchos, muchos años había un dinosaurio Brontosaurio 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 Hace muchos, muchos años había un dinosaurio Con cabeza chica y el cuerpo grande Brontosaurio Se llamaba Brontosaurio 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 Se llamaba Brontosaurio 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 Gracias por ver el video